Nuestros famosos se apuntan a cualquier fiesta divertida que se precie. Y como riña del verano no hay mejor momento que ponerle un toque de color al otoño y celebrar el buen rollo con una fiesta Flower Power. En una conocida discoteca de Madrid se han dado cita a numerosos rostros conocidos para bailar bajo el lema de paz y amor. Y echando de menos a sus amores, Felipe López, que junto con Mireia Canaldan han sido papás de la pequeña Inés, la niña de sus ojos. Muy bien, enorme, está para comérsela. Cada día cambia un poquito, cada día es una sorpresa nueva, es impresionante. La verdad es que estamos los dos que se nos cae la baba y además es súper buena. Y viéndola crecer cada día, adaptándonos el uno al otro y con la peque. Muy bien, muy bien, la verdad es que feliz. Siempre tienes que estar muy pendiente de ella, es lo primero. Toda la atención va dedicada a la peque. Y bueno, todos los esfuerzos, se pueden llamar esfuerzos, son compensados enormemente simplemente con que te sonrías, es una maravilla. Pero bueno, vendrá todo, vendrá la boda, el hermano, que queremos todo, queremos todo, todo el pack. Y de momento, con la parejita parece que se planta Caritina Goyanes, que no quiso perderse el evento, pero con el corazón en casa con sus dos pequeños. Muy bien, fenomenal, muy bien. Ahí en casa los que hemos cojado y nada, muy bien. La niña una santa, el niño un poco más travieso, pero muy bien. Papás, mamás y solteros, Flower Power dispuestos a afrontar el lluvioso otoño con una sonrisa hasta que llegue el verano que viene.